Entonces, esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la memoria interna de la computadora? La memoria interna sirve para almacenar información, para que el sistema utilice para el inicio y para que funcione varios tipos de programas como los sistemas operativos. Entonces, hemos visto la anterior vez que incluso tenemos una memoria de anotaciones, ¿no? Los registros A, ¿no? El acumulador A, que es como quien dice, que es como quien dice una variable auxiliar donde colocamos datos, etc. ¿No? Y también habíamos comentado que es, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de memoria, ¿no? Entonces, arrancamos que dentro del procesador hay una memoria de anotaciones. Ahí vamos, ¿no? Cuando veamos Assembler, ahí vamos a ver cómo realmente es esto, ¿no? Después, ¿qué más? ¿No? A ver, a ver. Ya, entonces, después viene la memoria Kach, ¿no? Aunque por lo general la literatura dice que primero es la memoria Kach, ¿no? Después viene la memoria RAM. Y después de la memoria RAM, este... Viene lo que es, este... La memoria secundaria, ¿no? Ya, entonces, la memoria secundaria es principalmente el disco duro. ¿Listo? Entonces, ahí lo que pasa es que... Lo que pasa es, habíamos explicado que, este... ¿No? Eh... La memoria, por ejemplo, esta laptop ya está buena y tiene 16 gigas, ¿no? Entonces, pero, ¿qué sucede, no? Este... Esa memoria RAM, no es escasa. De todas maneras, es escasa en relación a discos que ya vienen de un tera. Aunque si hablamos de discos, tenemos que hablar de discos de estado sólido, ¿cierto? Toda laptop, ya eso les había explicado la anterior vez, ¿no? Este... Tiene que tener su... su... su disco de estado sólido, ¿no? Las... las... porque así se garantiza la... la velocidad. Pero se supone que la velocidad está en relación... Pero se supone que la velocidad está en relación al... al procesador. Pero para que se den cuenta, ¿no? Ya, entonces, eso me imagino que ustedes ya conocen, ¿no? Tener una laptop con... con disco analógico, no pasa nada, ¿no? Como sea, tenemos que invertir en un disco. Porque justamente... porque justamente ahí la mayoría del trabajo... Y existe un proceso también llamado paginación. El proceso de paginación consiste en que justamente los archivos temporales, etcétera. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este bendito... ¿Dónde está? Este es el Ccleaner, ¿no? Yo utilizo, por ejemplo, al prender la laptop, yo utilizo este, ¿no? Ccleaner Browser. Ccleaner Browser, no. Colón, ¿no? Entonces, miren, aquí, miren, ve. Al iniciar la laptop, yo he... yo he esto, ¿no? Yo he limpiado. Pero sin embargo, miren, ya hay, pues, 5, 7 megas. Pero de aquí, bueno, lo bueno es que son 4 files o más, ¿no? 4 archivitos nomás, ¿no? 4 archivos nomás son los que... son los que hacen eso. Entonces... No, pero ya está haciendo, ¿ven? Pero tienes 16 gigas de RAM. Sí, pues tengo 16 gigas de RAM. Pero, este, ven que se está... que no. Es difícil direccionar memoria. Porque eso también les había mencionado, ¿no? Que, por eso también la... la memoria de... la... la arquitectura de Harvard soluciona ese problema, ¿no? Teniendo una memoria de datos y otra memoria de programa. Vamos a cerrar el WhatsApp, ¿no? Ya, sí. ¿No es cierto? Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces, nuestro disco duro tiene que estar correctamente organizado. Entonces, la memoria interna suele estar en microchips pequeños que están unidos o conectados a la placa madre. ¿No? Ya, estos son las... las... estos, ¿no? Los... claro, sus chips, ¿no? La memoria de la computadora puede tener algunos megabytes hasta unos gigabytes, ¿no? Depende de qué computadora sea, ¿no? Ya, entonces, memoria principal. Entonces, memoria principal, real o principal, es donde se han ejecutado los procesos, los programas y procesos de una computadora en el espacio real, ¿no? Existe memoria para que se ejecuten los procesos. Por lo general, esta memoria es de mayor costo que la memoria secundaria. La memoria secundaria es el disco duro. Pero el acceso a la información contenida en ella es de más rápido acceso. Claro, es veloz, ¿no? La comparación entre... entre disco duro y analógico, ¿no? Y memoria RAM en esa época, yo recuerdo, sacábamos cuentas, y era 200 mil veces más rápido acceder a la memoria RAM que al disco duro, ¿no? Lo que era más o menos, ¿no? El equivalente de que en disco duro, mejor dicho, de lo que es... Si el disco es sin la memoria, hacías una búsqueda en dos minutos, ¿no? En el disco duro equivalía a la escala de tiempo a dos meses. Pero es memoria secundaria, ¿no? Vuelvo a repetir, ahí están nuestros... Ahí se hace paginación, ¿no? Estamos haciendo el trabajo de lo que sobra, o lo que no se puede, o lo que es complicado, complejo, difícil de direccionar en la memoria RAM. Ahora, entonces, ahora sí, ¿no? Los discos duros, repetimos, los discos duros de estado sólido, sí tienen, bueno, su respectiva velocidad, ¿no? La memoria caché es más rápida que la principal, ¿no? Pero todavía no encuentro datos, ¿no? Memoria central o principal, ya esta viene, por ejemplo, dentro del microprocesador, ¿no? Ah, ya. Entonces, dentro del microprocesador, para... Por lo general, el primer concepto de memoria cache, ¿no? Era que, por ejemplo, se mantenía en memoria los programas, los programas o datos de programas más, este... Los programas o datos de programas, este, más utilizados, ¿no? Que estén más utilizados. ¿Ya? Eso se hacía. Entonces, mmm... ¿No? Entonces, ahora sí, pues, dependiendo de la memoria cache, es el valor del microprocesador, ¿no? Más memoria cache quieres colocar, más caro después, ¿no? Entonces, por lo general, ahí, pues, ¿no? Las computadoras... Las computadoras, este, han, han esto... Mucho peruano. No, eh... No es cierto, por ejemplo, las computadoras personales, sí vienen, pues, ¿no? En procesadores con más memoria cache, etcétera, más funcionalidades. Las laptops... Las laptops, más bien, este, no, siempre tienen menos, menos características, ¿no? Claro que por, por... Bueno, ya tiene otras ventajas, ¿no? Transporte, etcétera, ¿no? Ya, memoria central o principal. La función de la memoria principal es almacenar datos e instrucciones de programa de forma temporal, ¿no? Entonces, ah, es temporal, pues, memoria RAM, aleatoria, ¿no? Este, ¿qué más se le dice? Este, memoria RAM, aleatoria, ¿y qué más? Este, ¿no? De solo... No, volátiles, ¿no? En esta estación obligada... Es esta la estación obligada en todas las operaciones de entrada y salida y, por supuesto, los resultados parciales o finales del proceso, ¿no? Entonces, aquí también, para que se den cuenta... A ver, continuamos, ¿eh? RAM dice, ¿no? Este, acceso de memoria aleatoria. Es posible leer datos y escribir nuevos datos en ellas, ¿no? La lectora y escritura se ejecutan mediante señales eléctricas. Es volátil, debe ser siempre alimentada. Si no se pierden los datos, por lo tanto, es de almacenamiento temporal. ¿No? Sí, caballeros. Entonces, tipos de memoria... Bueno, tenemos, ¿no? Catch, RAM, DRAM, SRAM, ¿no es cierto? Este, ROM, PROM, EPROM, EPROM, FLASH, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a ver, las memorias... Estas RAM, DRAM, bueno, son aleatorias. RAM, ROM es, este, solo, solo, este... Solo lectura, ¿no? PROM, EPROM, EPROM... Se pueden escribir... Por ejemplo, el BIOS de la computadora, ¿no? Pues le llaman ROM BIOS, ¿no? Pero más que ROM, porque el ROM es solo, solo, hiperultra. ¿De otro centímetro? Ya. Eso, ¿no? Entonces, las EPROM son de solo escritura, ¿no? FLASH después tenemos, ¿ya? Entonces, la memoria cache o SRAM, ¿no? Aquí está, ¿no? La SRAM, ¿no es cierto? La SRAM. ¿Qué dice? Memoria cache o SRAM. En informática, la cache es la memoria de acceso rápido de una computadora que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas, ¿eh? Es decir, porque hay todo un proceso de una instrucción, hay todo un proceso, ¿no? Como habíamos visto, una partecita, ¿no? Que decía pipeline, ¿no? Pipeline, ¿no es cierto? Que de una determinada instrucción tiene sus fases, cargar, ejecución, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de estar buscando, ¿no? En la memoria de instrucciones, ¿no? Etcétera. Se sacan estadísticas de quiénes son las más utilizadas, ¿no es cierto? De quiénes son las más utilizadas. Y en base a esas estadísticas, ¿no? Se guarda en la memoria cache, ¿no? Entonces, ya no estamos recargando datos o recargando programas, ¿no? Van a estar en memoria. ¿Ya? La memoria cache es un buffer especial de memoria que poseen las computadoras. Que funciona de manera similar a la memoria principal. Pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usada por el microprocesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia, ¿no? Listo. La cache es una memoria que se sitúa entre la unidad central de procesamiento y la memoria de acceso aleatorio, ¿no? Listo. Tres tipos de cache diferentes, ¿no? La cache 1, que se encuentra en el interior del procesador y funciona a la misma velocidad que éste. Y en el cual se guardan instrucciones y datos, ¿no? Programas, bueno, ¿no? Instrucciones. La cache 2, que suele ser de dos tipos, interno y externo. El primero se encuentra dentro de la placa madre, mientras que el segundo se halla en el procesador, pero de manera externa. Lo que lo hace más lento que la memoria cache nivel 1. ¿Ya? Más avanzados, lo que resulta es una mayor velocidad de proceso, ¿no? Entonces, aquí está. Ya. Entonces, estas son las memorias cache. Listo. Cache 1, parte del procesador. Cache 1, acceso más rápido. Cache L2, parte del procesador. También, bueno, si estuviera parte del procesador, claro, ¿no? Si no estaría afuera, ese es acceso más lento, ¿no? Entonces, cache 3, separado del procesador y se encuentra entre la RAM y el procesador, ¿no? RAM más lento que cache L1, L2 y L3. Sí, es más lento, pues, ¿no es cierto? Pero este sí es escasísimo, ¿no? Por ahora, ¿no? Vienen mellitas nomás, ¿no? Vienen mellitas. La RAM al menos ya tenemos en gigas, ¿no? Cuando yo empecé de estudiante, este, eso era, pues, o, ¿no? Memorias de 8 megas, o tener una, en la U teníamos una computadora de 32 megas de RAM, ¿no? Y era, pues, un monstruo, ¿no? Balanced highly efficient cache structure, ¿no? Esto, ¿qué cosa significa, no? Estructura de eficiencia de las memorias, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, en el Core 1 tienes una memoria de control. Esto puede ser L1 de 64K. Este, L2 de 512K. Sí, pues, es más amplia. Y la, bueno, ¿no? Mírenme, más de, todavía, ¿ves? Ni siquiera megas, ¿no? Estás en CAS, ¿no? Ya. El cache, entonces, aquí, ¿no? Entonces, el resto de núcleos, ¿no? El Core 2, Core 3, Core 4, con sus... Este, respectivas memorias, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el nivel 3, aquí está, ¿no? Más, más de 2 megas, dice, ¿no? O incluso puedes tener, aunque este está haciendo referencia, que podemos tener, este... Hasta 3, 3 tipos de memoria cache, ¿no? Entonces, el CIDL3 es una memoria optimizada. Usa una localización de multinúcleo, ¿no? Sí. Este, es altamente eficiente. Incluida dentro de los controladores de memoria. Permitida para... No, este, permite para el tamaño de hoy en día, ¿no? Exigencias de hoy en día. Es lista para expansión en el... En el... No, en el... Cuando necesita el cliente, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, sin embargo, la idea de las memorias cache es que estén dentro del... Dentro del procesador, ¿no es cierto? Podemos tener en la placa madre, pero ya tenemos ahí acceso a un bus de datos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la anterior clase? La primera... No, de Bob Newman, ya le llaman, pues, el cuello de botella de Bob Newman, ¿no? Aunque la descifradora era Turing, ¿no? Me he equivocado, ¿no? Las dos. Ya. Alan Turing, ¿no? Era el que descifró el inglés, ¿no? Otras memorias, ¿no? Entonces, sí. Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos que permiten solo la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía, ¿no? Entonces, programable, dice, ¿no? Prom, dice, ¿no? Cuando se necesita pocas ROM es económicamente más viable, ¿no? Son no volátiles y pueden grabarse solo una vez, ¿no? Ese es el problema. El proceso de escritura se lleva a cabo electrónicamente. Se requiere un equipo especial. Proporciona comodidad y flexibilidad, ¿no? Entonces, estos, EPROM, ¿no? Es borrable. Antes de la escritura deben borrarse todas las celdas de almacenamiento con exposición del chip a exposición ultravioleta, ¿no? Entonces, le pones ahí una, ¿no? Lo alumbras con luz ultravioleta un determinado tiempo, entonces esta memoria se va a borrar. Puede modificarse múltiples veces, ¿ya? Retienen su contenido indefinidamente. Entonces, aquí tenemos EPROM versus PROM, ¿no? Entonces, esta es borrable, ¿no? Este, el ROM es programable, pero hay que borrar todo, ¿no? Entonces, esta puede modificarse, ¿no? Después tenemos EPROM, ¿ya? Electrical Disabled Programable ROM, ¿no es cierto? Este, memoria de solo lectura que es programable, borrable, programable y borrable electrónicamente, ¿no? Se pueden escribir sin borrar su contenido anterior, ¿no es cierto? Lo que hace las PROM nada más, ¿no? Ya solo se actualiza el byte o bytes seleccionados. Tiempo de operación de escritura mucho mayor que el de lectura. Siendo de microsegundos por byte. Combina lo no volátil con la flexibilidad de ser actualizable utilizando las líneas de datos de direcciones y de control de un bus ordinario. EPROM versus PROM versus EPROM. Flash. Se encuentra en coste y funcionalidad entre EPROM. Tecnología de borrado eléctrico como EPROM. Puede borrarse entera en unos cuantos segundos. Mucho más rápido que EPROM. Además es posible borrar solo los bloques de memorias en lugar de todo el chip. ¿Ya? Entonces estas son las memorias Flash. No permite borrar a nivel de byte. ¿No? Entonces, a ver. Alta densidad porque utilizan solo un transistor por bit. Entonces esto, ¿no? Por ejemplo, las BIOS de las computadoras, ¿no? Alguna vez a un muchacho de la escuela, no tenía tarjeta de crédito, ni estaba jugando, no sé qué jarana se puso a hacer. Y lo voló la memoria de su laptop, el BIOS, ¿no? El BIOS. Vamos a ver ya. Un videíto, ¿ya? Me imagino que ya han entrado, ¿no? Ya han estado curioseando con sus laptops, ¿no? Pero hay que ser curioso, pues, por ejemplo, para eso, instalar sistemas operativos, así, ¿no? En este Oracle VirtualBox. Le vamos a entrar, ¿ya? Para que estén revisando, ¿no? En el Oracle VirtualBox le permite hacer virtualización. Entonces, virtualización, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a los chicos de séptimo, les enseño a utilizar, pues, este sistema operativo, instalar, pues, ¿no? Sin que estén dañando su computadora. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Miren la configuración. Avanzado, descripción, cifrado, a ver, sistema, dice, ¿eh? Memoria base. Ah, mira, tengo 16, puedo jalar hasta 8, 8 gigas. Puede tener disquet, disquet ya no se usa, ¿no? Hace miles, ustedes ni saben qué cosa es un disquet, ¿no? Ahí eran nuestros USBs de 1.4 megabytes. Disco duro. Ah, ese es el orden de arranque, ¿no? El chipset, ¿no? A ver, este es el chipset o el BIOS, ¿no? Dispositivo apuntador, tableta USB, como quieres, ¿no? Características extendidas, ¿no? Ya, el procesador, aquí tenemos, o sea, aquí puedo, miren, a este tiene 8, 8 CPUs, ¿no? Es de octava de generación hasta i7, ¿no? Entonces, en este, en este señorcito, en la, a la virtual, estoy diciendo que puedo utilizar hasta 4 núcleos. Límite de ejecución, ¿no? Eso, ¿no? Incluso creo que hay un profe de la Católica de Lima que es programador en esta empresa. Ya, aceleración, interfaz para virtualización, hardware de virtualización, etc. Ah, ¿ves? Paginación anidada, ¿ves? Eso es, pues, cuando vamos a pasar de la RAM al disco duro. La pantalla, ¿no? Nos puede asignar el video de memoria, ¿no? Pantalla remota, etc., ¿no? Armacenamiento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, he creado un disco duro virtual. Estoy virtualizando. Pero eso, este, principalmente, no se virtualiza tanto, ¿no? No se virtualiza tanto como las, ¿no? No se virtualiza tanto como las, ¿cómo se llama? Hay hardware especializado, ¿no? En lo que es virtualización que puedes acceder directamente, ¿no? Eso ya es otro curso, ¿no? Pero a la siguiente podemos hablar porque también tiene que ver con arquitectura, ¿no? Sí, pero la siguiente unidad tiene que ver con paralelismo, etc., ¿ya? Entonces, este, y así. ¿No? Entonces, en ese disco duro que tú creas, por ejemplo, aquí le vamos a añadir otro disco duro, ¿no? A ver si el sistema operativo lo detecta. Ya, aquí vamos a, vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a jugar un poquito con Linux. Con Linux, no, con Linux. Ya, este, ¿qué quiere este? Este es añadir, pero añadir nuevo, ah, nuevo controlador de almacenamiento. El controlador SATA, ah, este es controlador y esta es otra cosa, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Añadir unidad óptica, añadir disco duro. Vamos a añadir otro disco duro, ¿ya? No, crear, ¿no? Crear, ¿con qué está? BDI, ¿con qué está? ¿Con qué tecnología? ¿Qué utilizo? A veces falla si no es BDI, ¿no? BDI. Ya, crear BDI, ¿no? Entonces, reservado dinámicamente, dinámicamente, ¿no? 8 gigas, BDI 2001, 1, ¿no? Disco 2, vamos a colocar, ¿ya? Vamos a ver si lo detesto, ¿no? Entonces, esta es la memoria secundaria, ¿no? Ya, bueno, ya. Vamos a hacer de cuenta crear, ¿no? Crear. BDI 2, 1, ¿no? 2, 2, aquí. Ah, el uno era con el otro, ¿no? Selecciono, hay 2 megas. Ah, claro, porque no hay nada, ¿no? Tamaño virtual, 8 gigas, ¿no? A eso no me he fijado, ya no importa. Mira, ahí está, ¿no? Así. Ya, entonces, esta computadora, miren, ya le hemos asignado otro disco duro más. Audio, bueno, ¿no? Las tarjetas de red, puede tener hasta 4 tarjetas de red. Puerto Suerie, bueno, ya no hay, no, ya no, esto ya no se usa, ¿no? Esto es, antes aquí el mouse se conectaba, ahora todos los USB, ¿no? Carpetas compartidas, interfaz de usuario, etc., ¿no? Entonces, dan cuenta que aquí podemos estar jugando. Lo vamos a arrancar, ya, a ver si, 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 si a esto, ¿no? Se ha reconocido el otro disco duro. Entonces, aquí pueden instalar hasta, hasta pueden practicar. Entonces, en ese disco duro virtual, pueden practicar particionamiento. Puedes instalar otra versión de Windows 10, ¿no? Para, yo qué sé, hacer pruebas de redes, ¿no? Un sistema operativo, este, server, un Windows server, ¿no? O como aquí, un Linux, mira, ¿no? O como aquí, un Linux, mira, ¿no? O como aquí, un Linux, mira, ¿no? ya, ah, ahí te crea otro usuario ¿no? Robert ¿cuál era mi contraseña? me acordé, ¿no? y esto también se puede bajar a ver, vamos a ver mientras va cargando mientras va cargando por ejemplo, ah, este es mi canal de YouTube que estoy chequeando, tengo que subir videitos ¿no es cierto? entonces, por ejemplo, aquí a ver, ¿no? discos virtuales con Linux para descargar ¿no? los cuatro sitios imágenes de disco, ¿eh? imágenes de disco ¿qué discos eran estos? ahí está para virtual ¿no? de bingware, bmware es otro virtualizador, pero este es pago, ¿ya? propietario no, gracias que dicen, ya no, gracias vhd, contenedor de imágenes o sboxes, dice ¿no? pero no está el link, pues, chato virtualbox ¿pero dónde están los links? no ha puesto links, ¿no? vd ahí en virtualbox descarga de imágenes en abundancia, dice, ¿no? ¿ya dónde está? pues, a ver, vamos a ver ¿no? aquí está está hablando de las empresas, ¿no? aquí hablamos, ah, ¿no? dice página, ¿dónde está? lista, lista, ¿pero no? dice, pues, 60 clon exacto, disco virtual, ¿no? a ver, aquí está, ¿no? sysprops, virtualprops, sysprops, a ver sysprops, probes, probes, eso, ¿no? virtualbox otra vez todo lo mejor mi niño hizo caminzún, caray imágenes de disco duro virtual que es una imagen de disco virtual, ¿no? relacionada a virtual, ¿no? ya esto es lo mismo creo, cajas de id, cajas de eso, ¿no? esto es lo mismo se han clonado a la página aslinux, centos, ¿dónde están? sysprops aquí está, ¿no? aquí está, sysprops sysprops.com, había sido ahí está, ¿no? download, pre-installed, virtualbox, imágenes ya, ahí está terminal, vamos a cargar uno terminal ya, ahí está bin, deb, home, media, opt, etc, etc, etc vamos a buscar en el etc lc hd asterisco no, está en deb puesto ah, ese está con ahí está, ¿ve? sí lo ha reconocido pero ¿por qué? a, s, d, ¿no? s, d, es así s, d, b ya, sí lo ha reconocido la otra vez justamente me hicieron acordar porque con los chicos de redes ¿no? entonces le aumentaba un disco duro aquí ¿no? entonces solo salía este ¿no? el s, d, a el primer disco duro y ven hasta eso ¿ve? tiene sus particiones etc, ¿no? particionado de disco duro y miren aquí está ¿no? s, d, b ya, sí entonces no hay unidad c unidad d como en el linux como en el windows mejor dicho ¿no? linux maneja así y miren si lo hago lo hago esto ¿no? ya entonces ahí se puede utilizar determinadas sí, pero esto no no está particionado no, no lo vamos a utilizar bueno, no ya eso ya irán aprendiendo ¿no? pero en séptimo yo enseño linux ya vamos a apagar ¿no? ya entonces aquí en sysprops puedes tener ¿no? este imágenes de de discos duros ¿no? instaladito pero la la recomendación es que eso también les digo ¿no? de de experiencia a veces te llegan practicantes a la oficina no saben ni particionar un disco duro ya no saben ni particionar un disco duro de 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 dynamic random access memory es es un tipo de 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 memoria dinámica de acceso aleatorio que se usa principalmente en los módulos de memoria RAM y en otros dispositivos como en memoria principal del sistema se denomina dinámica ya que para mantener almacenado un dato se requiere revisar el mismo y recargarlo para cierto periodo en un ciclo de un ciclo de refresco ¿no? tipos de DRAM la memoria RAM dinámica puede ser de diferente tipo de acuerdo con su tecnología de fabricación ¿no? FPM EDO SD RAM BEDO RD RAM y muchos más ¿no? listo entonces FPM por ejemplo ¿no? Fast Page Mode su nombre procede del modo en que transfieren los datos llamado paginamiento ¿no? es la memoria normal y es el tipo de memoria más popular hasta hace aproximadamente dos años en la que el tipo de memoria normal en los ordenadores 386 y 486 y los primeros 20 llegó a alcanzar velocidades de hasta 60 nanosegundos ¿no? entonces extenden data output por ejemplo a diferencia de la memoria FPM que solo podía acceder a un solo byte una instrucción un valor de información de cada vez la memoria Edo permite mover un bloque completo de memoria a la caixa interna del procesador para un acceso más rápido ¿no? permite alcanzar velocidades de hasta 45 nanosegundos 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 sincronos de ram nanosegundos es una dinámica sincrona es un tipo sincrono de memoria que lógicamente se sincroniza con el procesador es decir el procesador puede obtener información en cada ciclo de reloj sin estados de espera la memoria de sdram puede aceptar velocidades de bus de hasta 100 megahertz lo que dice mucho a favor de su estabilidad ya ha llegado a alcanzar velocidades de 10 nanosegundos ¿no? VEDO Burst Extended Data Output ¿no? Fue diseñada originalmente para soportar mayores velocidades de bus al igual que la memoria ram ¿no? o sdram esta memoria es capaz de transferir datos al procesador en cada ciclo de reloj pero no de forma continuada como la anterior sino a ráfagas ¿no? Burst reduciendo aunque no sufriendo totalmente los tiempos de espera del procesador para escribir o leer datos de memoria rdram ¿no? random bus direct ram bus de ram es un tipo de memoria de 64 bits que puede producir ráfagas de 2 nanosegundos y puede alcanzar tasas de transferencia de 533 megahertz con picos de 1.6 gigabits por segundo es el complemento ideal para las tarjetas gráficas a gp ¿no? el problema de este tipo de memoria es que los fabricantes a diferencia de la ddr ram y la sld ram que son arquitecturas abiertas deben pagar derechos a intel ¿no? a sus cipos por acceder a su arquitectura ¿no? ya a ver a ver terminaremos nomás ¿no? ddr sd ram doble data rate sd ram son las siglas para doble tasa de transferencia de datos y es la memoria que evoluciona de la sd ram de manera análoga a la sd ram ¿no? ddr síncrona con el reloj de sistema teniendo como principal diferencia que la ddr ram puede leer datos en los ejes de subida y bajada de la señal del reloj ¿no? bueno ese es el sincronizador mientras que la sd ram únicamente lo hace en el eje de subida de una señal ¿no? y tenemos la sld ram que funciona con velocidades de 400 800 megahertz con transferencia de 800 megabits por segundo llegando a alcanzar a 1.6 a 3.2 gigahertz en modo en modo doble y hasta 4 gigabits por segundo de transferencia ¿no? se puede que ser la memoria que puede ser la memoria utilizar en los grandes servidores por la alta transferencia de datos su problema al igual que la ddrs de ram es la falta de apoyo por parte de intel ¿no? bueno siempre ¿no? los monopolios pues están los monopolios están a la orden del día ¿no? ¿ya? ya bueno conclusión con C ya bien a ver este vamos a ver esto de aquí ¿ya? ¿dónde estaba? memorias arquitectura de memorias ¿no? arquitectura aquí lo podemos esto ya lo podemos lo podemos parar ah ¿ya? ah mhm 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 mhm